Saludos amigos, bienvenidos a mi canal Yoel Sabrosey, suscríbete para que estés más informado de todo lo nuevo que trae mi canal, hoy vamos a aprender a tocar dos patrones en la campana, recuerde que los llamados de campana o repique de campana tienen una duración de un de un compás máximo dos compases verdad, vamos a hablar de la llamada clave 3-2 y lo vamos a hacer también en la llamada clave 2-3 y sería así 1, 2, 3, pa, 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 1, 2, 3, 4, pa, cuando es de un solo compás el llamado, ahora lo voy a hacer con un llamado de dos compases 1-2-pa, pa, 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 1, 2, 3, 4, pa, 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 ok. Voy a usar la campana BQ, de la marca BQ, en la tonalidad de DO, SAURO 6, 1, 2, 3, 4, ok, ahora le vamos a dar, cuando se repica con dos compases, 1, 2, 3, 4, ok, ahora venimos con la clave 2, 3, 1, 2, 3, 4, ok, ahora venimos con la clave 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok, ahora venimos con la clave 2, 3, 4, ok, ahora venimos con la clave 2, 3, 4, ok, ahora venimos con la clave 2, 3, 4, ok, ahora venimos con la clave 2, 3, 4, ok, ahora venimos con la clave 2, 3, 4, ok, ahora venimos con la clave 2, 3, 4, ok, ahora venimos con la clave 2, 3, 4, ok, ahora venimos con la clave 2, 3, 4, ok, ahora venimos con la clave 2, 3, 4, ok, ahora venimos con la clave 2, 3, 4, ok, ahora venimos con la clave 2, 3, 4, ok, ahora venimos con la clave 2, 3, 4, ok, ahora venimos con la clave 2, 3, 4, ok, ahora venimos con la clave 2, 3, 4, ok, ahora venimos ¡Suscríbete!